Altavoz Live presenta Yo soy Berangea Cruder, soy francesa, tengo 38 años, estoy en México desde 8 años y soy especialista en desarrollo humano, tanto en la parte individual, familiar que empresarial. Conmigo puedes encontrar terapia de descodificación biológica, constelaciones familiares, constelaciones organizacionales para las empresas, la parte de acompañamiento emocional tanto para niños, adolescentes o adultos, y la parte más energética que tiene que ver con barras de acceso, reiki, sonoterapia. Estoy certificada por la Secretaría del Trabajo y de la Prevención Social como capacitador externo y diseñador de cursos de capacitación. Y eso nos da la posibilidad, por ejemplo, de dar certificaciones para las empresas. Además, estoy certificándome como manager sistémico y estudiando ciencia del comportamiento humano y psicología organizacional. ¿Y tú? Bueno, yo soy Daniel Ramírez, tengo 30 años y soy licenciado en música. Empecé a estudiar música en la adolescencia y después de algunos años de entrenamiento y de estudios pude cursar la licenciatura, en donde a la par estuve cursando talleres y cursos diplomados de pedagogía, de enseñanza de la música y de autoaprendizaje. Cuando terminé la licenciatura pude hacer cursos más especializados y ahorita estoy certificado como terapeuta sistémico, tanto de manera individual como grupal, y me dedico al diseño y desarrollo e implementación de cursos y talleres, tanto de música como de desarrollo humano. Y bueno, terminamos con las presentaciones y comenzamos con la parte del contenido de los temas de este podcast, en el que la finalidad es tratar y platicar acerca de temas de desarrollo humano, personal y profesional desde diferentes enfoques. Y bueno, Vergonje, ¿qué podemos esperar de este podcast? ¿Qué tipo de temas vamos a escuchar y qué nos puedes platicar? En este espacio van a poder encontrar diferentes temas, por ejemplo, el próximo es de donde vengo. Desde un punto sistémico, desde la física cuántica y también desde la parte de biodiscodificación, vamos a abordar todos estos temas que hacen que influyen en nuestra vida desde antes de la concepción hasta la edad más o menos de 7, 8 años y define cómo somos nosotros de adultos. Entonces queremos revisar con ustedes todos estos temas alrededor de la creación, de la concepción, del nacimiento, los primeros años de vida y cómo eso influye en nuestro comportamiento, en nuestra conducta de manera adulta. Son temas interesantes, sin duda, y me gustaría retomar lo que acabas de mencionar, de que lo que sucede en nuestra infancia tiene influencia en nosotros mismos y en nuestra vida. ¿Cómo es eso? ¿De quién se toma el tema? ¿Quién lo empieza a explorar? ¿O qué teoría hay atrás de eso? Por ejemplo, por el tema de Proyecto Sentido, es un francés que se llama Marc Freche, que está desarrollando ese concepto donde explica, después de estudios con sus pacientes y con su propia historia de vida, explica cómo los eventos que vivimos desde la concepción o hasta nueve meses antes, tienen un impacto sobre nuestra vida de adulto. Y por ejemplo, más tenemos autoconocimiento de nosotros mismos y más vamos a poder relacionarnos mejor con los demás y manejar nuestras emociones sin tener altibarros extremos. Daniel, ¿nos puede compartir también desde sus especialidades cómo podríamos trabajar eso? Claro, hay diferentes maneras de poder conciliar esta parte del desarrollo humano, que tienen que ver desde las terapias tradicionales, psicoterapias, terapias alternativas y arteterapia. El arteterapia, por ejemplo, es la manera de expresar y externar mediante técnicas artísticas todos esos inquietudes o emociones que llegamos a tener y que puede ser tanto desde la música, desde la pintura. Y no se trata de ser el experto artista para poder externar, con el simple hecho de tener la intuición o de hacer un dibujo o una representación gráfica de lo que sentimos, ya es un inicio para usar esta herramienta y podernos comunicar. Y este tipo de temas y este tipo de pláticas son las que pueden esperar en este podcast, que sin duda nosotros nos podríamos llevar horas y horas platicando de los temas y vamos a procurar ser lo más puntuales para que también a ti te puedan servir y te quedes con algo cada vez que nos escuches. Complementando lo que acaba de decir Daniel, nos pueden dejar preguntas, dudas en comentarios y el tema del próximo podcast sería ¿De dónde vengo? Entonces te esperamos. Saludos y que tengan bonita noche. ¡Chad Boston! ¡Chad Boston! Chad 했어요, nos vemos en el próximo video, ¡hasta la próxima semana!